Bueno, yo soy Carolina Otaño, soy diseñadora gráfica... ...y yo soy Laura Bérez y Artúa y soy artista plástica... ...y estamos en la Feria Idear que se está haciendo en las dos Teresas de Villa Elisa. Bueno, esta es una casa que estuvo cerrada mucho tiempo... ...y cuando encontramos, venimos a intervenir en un espacio... ...lo que teníamos que hacer era, con lo que encontrábamos... ...crear una propuesta original. Nosotros quisimos rescatar lo que ya estaba, aprovechar lo que ya estaba... ...de hecho la pintura es la original, la limpiamos bien... ...y a partir de eso hacer una propuesta de cocina de campo. Y la idea que nosotros queremos que la gente encuentre... ...es querer sentarse como un invite a sentarse a la mesa. Nos asociamos con Greens, que nos dio toda la parte de hortalizas... ...que es una huerta orgánica y también hacer todo el arreglo floral... ...que sea un repollo, por ejemplo, o con verduras originales... ...como el kale y hacer nuestros aportes con nuestra profesión... ...que es, por ejemplo, yo soy artista plástica, están mis cuadros expuestos... ...y también dibujar la pared, que es nuestro aporte como profesionales. Todo lo que es almohadones está todo pintado a mano... ...la idea es no terciarizar nada, sino hacer todo nosotras... ...y con diseños propios, como estos son diseños inventados por nosotras. Lo mismo, los caminos son hechos en telar por nosotras... ...la cerámica se echa a mano por nosotras... ...la idea era uno poder intervenirla a su gusto... ...había gente que la pintó, nosotras la rescatamos como estaba... ...y la idea era enfatizar una cocina de un casco antiguo... ...y mantener todo ese estilo. Nosotras nos llamamos Texturadas y nuestro showroom está en Citibel... ...nos contactamos por ahora vía Facebook. ¡Suscríbete al canal!